Esta semana, Dime Quién Eres, tiene como invitado a Tony Fergo. Cubano de Guanabacúa. Publicista, humorista y escritor. Nos traslada a La Habana donde, además de describir su gente, nos detalla sus inicios y cómo fue su llegada a Panamá. Coca del Toro, Coca de Colón y la provincia de Chiriquí. La más bonita. Este domingo a las 9 de la noche. Por ECO. Informa. Opina. Decide. Canal exclusivo de Cableonda. ¡Gracias!